El Cese de Fuego El Cese de Fuego Una opción es, como dije, que se consiga un Cese de Fuego Y me imagino que se va a conseguir un Cese de Fuego Tarde o temprano Más bien, creo yo, temprano que tarde Pero eso se va a repetir La otra posición Es que la única manera de terminar con los cohetes Y terminar con los que jamás se supone, así lo dicen Es entrar a la franja de Gaza Digo, les recuerdo que ya estuvimos ahí unos cuantos años en la franja de Gaza No quiero recordarles cómo tuvimos que salir de la franja de Gaza Lo que significa controlar a una población de millones de gentes empobrecidas En el lugar demográficamente más denso del mundo Con una pobreza tremenda Y ya después de varios años de indoctrinación del jamás y de todo lo demás Solamente vamos a generar nuevas organizaciones terroristas Nuevos jóvenes que nos odien Etcétera, etcétera Es la segunda opción La tercera opción Porque no hay la opción de que los palestinos nos ganen la guerra El costo que están pagando es impresionante Y cada día que pasa va a ser mayor Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es conseguir un cese de fuego Que contenga también La promesa de un proceso de paz Que tiene una sola Un solo resultado posible Todo el mundo lo sabe Lo saben los Estados Unidos Lo saben las Naciones Unidas Lo saben todo el mundo Menos el jamás y el gobierno de Israel ¿Cuál es esa solución? Básicamente Reconocimiento mutuo de los países Arreglos de seguridad Retornar los territorios bajo la base del 67 con intercambios territoriales Esa es la única Pero la única solución de una negociación Esa es la única solución de los países Esa es la única solución de los países Esa es la única solución de los países